Subo una rodilla, subo la otra y llevo las rodillas al pecho. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. Trato de no hacer demasiada fuerza, simplemente llevar rodillas al pecho. Y alargo todo, todo el cuerpo. Inspiro, exhalo y alargo. Una más. Perfecto, chicos. Movilizo. Eso, aquí. Vasculo, balanceo, ante y retroversión. Una vez más. Últimas tres. Últimas dos. Una más. Perfecto. Muy bien. Apoyo, rodillas, ancho de cadera. Debajo de la cadera, rodilla. Mano, mano. Y empiezo a redondear la espalda. Tomando aire, soltándolo. Tomando aire, soltándolo. Como si fuera un gato enojado. Ahí. Tomo aire, suelto. Inspiro, exhalo, chicos. Miro el ombligo cuando voy aquí. Inspirando, exhalando. Y la última. Miro el ombligo. Muy bien. Ahora, me voy con las rodillas un poquito para atrás. Y adelanto las manos. Y ahora me voy hacia atrás. Tomo aire. Suelto el aire. Me quedo ahí. Inspirando, exhalando. Inspirando, exhalando. Inspiro, exhalo. Y la última. Inspiro, exhalo. Ahora, tomo aire, lo suelto y me voy abajo. Tomo aire, lo suelto y me voy atrás. Tomo aire, lo suelto, me voy abajo. Tomo aire, lo suelto, me voy atrás. Tomo aire, lo suelto, bajo la cadera. Tomo aire, lo suelto, cadera, atrás. Tomo aire, lo suelto, cadera, adelante. Tomo aire, lo suelto, cadera, atrás. Tomo aire, lo suelto, cadera, adelante. Tomo aire, lo suelto, cadera, 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 lo suelto.